Integral de elevado a x, seno de x, diferencial de x. Está claro cuál va a ser u, seno de x. Y diferencial de v es elevado a x, que da lo mismo si se integra, si se deriva da siempre lo mismo. La derivada de u es el coseno y la integral de elevado a x es elevado a x, así que me queda. u por v, que es seno de x por elevado a x, menos la integral de v, diferencial de u, que es elevado a x por coseno de x. Y aquí tenemos un caso como el anterior, me queda una integral parecida a esta. Aquí lo vas a flipar, pero fliparlo, pero bueno. Entonces me cojo otra vez y hago elevado a x por coseno de x, diferencial de x. Me la cojo aparte y hago exactamente lo mismo. u igual a coseno de x, diferencial de v igual a elevado a x, diferencial de u igual a menos seno de x. Y v sería elevado a x, así que me queda. u por v, que sería coseno de x por elevado a x, menos la integral de v, que es elevado a x. diferencial de u, que es menos seno de x, pongo el menos aquí y pongo aquí seno de x. Fíjate que he llegado de aquí, de aquí, a la misma. Bueno, en verdad no, porque tiene un coseno, ¿verdad? No, ¿qué coseno? Bueno, sí, pero... Y ahora voy a sustituir. Voy a sustituir esta integral aquí, y me queda seno de x por elevado a x menos esto. Voy a sustituir elevado a x por coseno de x, porque he puesto diferencial de x, por esto. Entonces sería menos, abro paréntesis, ¿dónde? De aquí, de aquí. Y ahora voy a sustituir esta integral, menos coseno, más la integral de elevado a x por seno de x. ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como o...? ¿Qué hago? Mira qué bonito queda. Espérate. Te lo voy a poner todo seguido. Te voy a poner esto. La integral de elevado a x por seno de x, paso del diferencial de x, es igual a seno de x por elevado a x, menos coseno de x. Por elevado a x por elevado a x, menos integral de elevado a x por seno de x. Igual no. Tengo esta expresión. Un poco nada más. He sustituido esto. Por lo que vale, que es esto. Por todo esto, ¿no? Que eso es el más lo que está... Y ahora viene el truco de almendruco. ¿Entre cuál, el primero y el segundo? Que he puesto el menos aquí y el más aquí cambia menos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora yo voy a poner, en vez de esto, voy a poner a. Porque yo lo valgo. Igual a seno de x por elevado a x, menos coseno de x. Por elevado a x, menos a. Porque esto es lo mismo que esto. Le pongo un a, porque me da la gana. Y ahora, menos a, pasa aquí como más a, ¿no? Y a más a es 2a. Así que me queda que la integral, que es a, es seno de x por elevado a x, menos coseno de x por elevado a x, partido 2. Precioso. Esto es precioso. Esto es precioso.